¿Alguna vez se pusieron a pensar si hay algo que sea eterno? ¿Cuánto tiempo es para siempre? Les voy a contar tres historias. La primera es sobre por qué tengo una falta. Bueno, digamos que falté una vez a teoría, o sea que ahí nos queda media. Y esa media son dos llegadas tardes. La verdad es que, bueno, solo me acuerdo la primera. La primera fue justamente el 21 de marzo, que casualmente era mi cumpleaños. Ese día el colectivo venía llenísimo y estaba re apretada, pero no venía de mi casa. Venía de un lugar que, aunque suene raro, me da felicidad. Venía del hospital. Mucha gente se pone a pensar y me diría, ¿por qué le gusta estar en un hospital? Y la verdad es que sí, a nadie le gusta estar en un hospital, pero es por eso que es una de las cosas que me hacen tan feliz. Ahora nos preguntamos, ¿por qué estaba en ese hospital? Bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba en ese hospital visitando a niños que estaban internados. Por diferentes motivos, pero casi siempre la unidad que voy en ese hospital es por tratamientos oncológicos, o sea, con cáncer. Ese día en particular conocí a una persona que me convió completamente. Su nombre es Fede, y tiene tan solo 4 años. Fede estaba en tratamiento oncológico. Desde que lo conocí, no nos separamos más. Y de hecho aprendí a amarlo, porque amar es por las necesidades de los otros por sobre las tuyas. Digo estaba, porque Fede hace dos semanas terminó su tratamiento. Así que empieza la segunda historia. Bueno, ¿cómo llegué a visitar hospitales? ¿Por qué lo hago? Para eso tengo que contarles qué es el Club de los Peladitos. El Club de los Peladitos tiene dos objetivos fundamentales. Visitar hospitales y hacer un festejo por mes, una fiesta, festejando el cumpleaños de los chicos. Que están en tratamiento por diferentes patologías. Yo al Club lo veo como un reloj de arena, entregando cada granito, o sea, su tiempo, a cada niño. Y es por eso que me pongo a pensar, wow, qué valioso es lo que hacen. Y cómo lo hubiese apreciado con mi hermana. Así comienza la tercera historia. El 21 de marzo del 2016, también mi cumpleaños, a mi hermana Rocío le hicieron una resonancia. Que a las pocas semanas iba a confirmar que tenía cáncer. Desde entonces, el tiempo empezó a correr cada vez más rápido. Cada segundo era más valioso que el otro. Hay una canción que dice, solo sabes que la amás cuando la dejas ir. Y yo les aseguro, solo sabes lo valioso que es el tiempo hasta que se te termine. Es por eso que hoy tengo 16 años, 4 meses y 13 días. Que también son 192 meses y 13 días. Que también son 5.984 días. Wow. La verdad es que parece muchísimo. Pero lo más importante, ¿qué hice con ese tiempo? ¿A quiénes se lo dediqué? Es por eso que ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo es para siempre? Bueno, a veces, solo un segundo. Gracias.